La charla es la fundadora y directora de un imperio mediático al cual se le nombró número uno en la lista de los más poderosos que hay en la ciudad. Den la bienvenida a nuestra invitada, Kat Grant. ¡Guau! Te ves más joven de lo que yo había pensado. Mmm, tú igual. ¿Cómo se siente ser la mujer más poderosa de Ciudad Nacional? Bueno, Sara, te equivocas. Nadie me llama la mujer más poderosa de Ciudad Nacional. Me parece que me dicen la persona más poderosa. Tener una plataforma como la mía vale la pena si se usa para darle atención a las personas que hacen una gran diferencia. Kat, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Supergirl. Te asocian con ella desde que emergió en la escena de Ciudad Nacional. Y la has criticado, la has apoyado y algunos dicen que eres su amiga. Me gusta creer eso. ¿Cómo es ella? Sí. Supergirl es todo lo que creen. Es fuerte, es valiente. Pero lo más excepcional sobre Supergirl es que ella es la persona más bondadosa que conozco. ¿Así que te crees, Supergirl? Si te empujo, ¿volarás? ¿Te ves tan tonta? Claro que no. Todos lo piensan. Por eso no tienes amigos. Yo no diría eso. Yo pienso que te ves hermosa. Gracias. Laura. ¿Conoces a Supergirl? Sí. Soy amiga de las mejores. Te veo luego. Es una idea y nos inspira a ser mejores personas. Bien, podemos aprender mucho de ella. Ustedes pueden aprender de ella. Se los aseguro. Yo he aprendido de ella. Así es. Soy maravillosa, ¿no? Soy maravillosa. Me veía fabulosa. Dios sabe que odio las metáforas genéricas, pero esa entrevista fue un touchdown, un home run, o como sea que le digan en el hockey. Y no.